... ...que tienen su uniforme y todo José... ...sí... ...es que esto es muy raro, se abre por detrás... ...a ver José... ...ya, preparado ¿no?... ...preparado... ...esto es el ajo y el jengibre y ya está... ...y se hace como una pasta y luego se echa con un aceite... ...pero después, ya para tenerlo preparado... ...y luego el pollo con el curry, se marina... ...es verdad, eso lo tenemos que hacer ahora... ...espérate que me estoy adelantando los adelantamientos... ...el pollo, me pongo yo con el pollo... ...oí yo de pinche, lo que me vaya mandando... ...solo son las pechugas ¿no José?... ...sí, y luego todos los huesos que sobre para... ...las pechugas y todo lo que pilles para la carne... ...y luego lo que sobre para el caldo... ...¿esta es de tus recetas favoritas José?... ...de mi favorita... ...¿tú qué sueles cocinar?... ...el dulce... ...¿sí, te gustan más los dulces?... ...que es la patata más grande que mi cabeza, así... ...en tu cabeza no sé, pero que tu mano sí... ...yo sí... ...y esta receta ¿cuánto tiempo tardas en hacerla?... ...pues tirando para las dos horas... ...las dos horas, o sea que tú a fuego lento ¿no?... ...poquito a poco... ...claro, se tiene que hacer a fuego lento... ...Josí, ¿tú te acuerdas de la primera receta que tú cocinaste?... ...pues creo que fue de unas clases que hacíamos... ...que con los niños chicos en la feria... ...era como una... ...para aprender a cocinar unas clases... ...y creo que fue un plátano con chocolate... ...así más facilillo y estaba... ...estaba chulo... ...vale, ¿qué se hacía con los chavales de?... ...de... ...cuatro, tres, cuatro años... ...de tres, cuatro años... ...ah, o sea, él empezó... ...¿con qué edad?... ...cuando los damos son tres y cuatro años... ...tres y cuatro... ...o sea, con tres, cuatro años recibió el curso... ...y al año siguiente ya estaba él ayudando a... ...a los dos o tres ya estaba ayudando... ...y el pollo que ya para hacer caldito... ...¿hay que saltearle un poco con aceite... ...o directamente en el agua?... ...directamente en el agua aquí... ...pues con el litro perfecto... ...¿qué le estás echando?... ...pues estoy sazonando el pollo con curry, sal... ...y pimienta... ...¿cuántas formas distintas es de cocinar este plato que estás haciendo?... ...pues con todo tipo de carne... ...cordero, ternera, pollo... ...también se puede hacer solo con vegetales... ...sin carne ni nada... ...con un tipo de curry más amarillo... ...y se queda un curry amarillo, de muchas formas... ...¿y tú por ejemplo por qué has elegido pollo hoy?... ...pues porque es el que más me gusta... ...y le da un sabor más suave al curry... ...no se hace tan fuerte... ...José, vamos a cambiar lo que es... ...nos está quedando chico... ...eso hay que quitar la grasilla... ...voy ahora mismo... ...José, ¿pero no sería más fácil... ...cuáles las pastillas que vienen ya de caldo de pollo hechas?... ...pero es que eso está muy bueno... ...tiene más sabor... ...y lo otro es muy... ...es poco natural... ...todo químico y todo eso... ...eso es muy malo... ...hay que cocinar rico... ...pero también sano, ¿verdad?... ...claro... ...¿qué estás haciendo en el mortero?... ...pues he hecho jengibre y ajo... ...¿jengibre?... ...eso es muy fuerte, pero... ...¿te gusta?... ...a ver... ...solo no lo he probado... ...y solo no estará bueno... ...José, tú sabes... ...que la cocina es un mundo en el que se estudia mucho... ...sí... ...¿a ti te gustaría estudiar algo así?... ...o... ...lo quieres como un hobby?... ...como un hobby, prefiero... ...¿y a qué te gustaría dedicarte?... ...pues... ...me gustan mucho las veterinarias... ...las matemáticas... ...las ingenierías... ...bueno, pues ahí también se estudia... ...¿tú en qué curso estás?... ...el sexto... ...o sea, el año que viene pasas al instituto... ...y qué tal, ¿tienes 12 años?... ...bien... ...las notas muy bien... ...oye, ¿los compañeros tuyos... ...saben tu afición por la cocina?... ...sí... ...¿y hay alguno que lo comparta?... ...tenía una compañera... ...pero se fue ya a Badajoz... ...¿y las recetas de dónde las sacas?... ...micheando... ...por internet y por todos lados... ...o sea, que tú en tu tiempo libre... ...en vez de ponerte a jugar... ...o a... ...con los videojuegos y tal... ...te pones a buscar recetas... ...no, juego también a los videojuegos... ...oye, tiene que haber tiempo para todo, ¿no?... ...claro... ...¿y te conoces páginas de cocina en internet eso?... ...yo no tengo pa' darte ni un peso... ...la Perry, la de Ostra... ...¿qué salsa le estás haciéndose?... ...la Tonkatsu... ...¿de dónde es esa salsa?... ...de Japón... ...¿a ti te gusta más innovar con cosas de fuera... ...o la cocina tradicional de aquí?... ...de fuera, me gusta de... ...¿sí, probar cositas nuevas?... ...sí... ...depende de dónde nos miremos... ...en qué parte del mundo, cambia muchísimo... ...sí... ...¿tú tienes alguna preferencia?... ...Japón... ...sí, la comida asiática... ...la asiática... ...¿por qué?... ...es la que más me gusta... ...porque... ...me parece que tiene también... ...está todo muy condimentado... ...con muchos condimentos... ...le echan a todo muchísimos condimentos... ...¿y te gustan a ti los sabores fuertes?... ...claro... ...y el picante también... ...oye Luján, ¿y a ti qué te parece esta afición de tu hijo?... ...pues bien, ¿eh?... ...cada uno que... ...que vaya cogiendo si le... ...si le gusta... ...igual que cualquier otra... ...la verdad es que yo no le... ...ni le privo ni le... ...ni le obligo... ...tú que has visto... ...este mundo... ...con tu padre... ...tú, que te dedicas a ello... ...¿te gustaría que siguiera los pasos familiares?... ...sí, yo... ...si a él le está a gusto y le... ...y le apetece... ...pues la verdad que... ...sí, lo podría hacer... ...como trabajo principal... ...o como... ...o como segundo trabajo, si quieres... ...como afición... ...y cuando tú ves las recetas que prepara el chico... ...tú lo flipas... ...sí, yo la verdad que... ...es más como... ...lo que ha dicho, que lo mira... ...que ve muchas cosas por internet y demás... ...pero son cosas japonesas... ...pues yo estoy perdido ahí... ...la verdad... ...o sea que te enseña... ...aprende tú de él... ...sí, sí, sí... ...tú ya habéis visto... ...ahora ya que queda... ...echa el caldo y espera que reduzca... ...venga, pues echamos caldo... ...lo colamos... ...pongo yo esto y tú echas... ...tú me dirás, ¿cuánto? ...y un poquito más... ...ahí está... ...que José, ¿cómo va eso? ...pues bien, ahora echa la salsa y todo... ...como a hecho que no huele, eh... ...como sabe las proporciones... ...porque tú conoces ya los sabores, evidentemente... ...esto un poquito a ojo... ...yo lo que te voy a decir José... ...cuando tú has empezado aquí a cocinar... ...estábamos los tres solos... ...cada vez que esto está avanzando más... ...y tiene más cuerpo aquí... ...cada vez se nos está uniendo más gente... ...alrededor... ...esto siempre es así o qué... ...pues sí... ...sí, no... ...pero José, tú en estas elaboraciones... ...como esta que llevamos... ...cuántas más de dos horas... ...¿no te cansas? ...un poco sí... ...hay algún plato que tú digas... ...me encantaría aprender a cocinar eso... ...las carnes esas que hacen en la parrilla... ...que con sal y pimienta ya... ...por lo menos tenemos buena pinta... ...y otra cosa como sepa, ¿no? ...eso también... ...pues oye, lo que yo no sé cómo sabe esto... ...así que, ¿qué te parece si lo probamos? ...por mí sí... ...pues además tenemos a todo el mundo esperando... ...oye, ¿pero esto qué es? ...vaya reunión... ...qué pintaza, madre mía... ...qué presión, ¿no? ...todo el mundo aquí pendiente de probar tu plato... ...madre, es que tiene un olor... ...riquísimo... ...y qué tal los cuida... ...porque no sé si la hacéis... ...confinar mucho, ¿eh? ...pero vaya con seriedad... ...es que me invita a la mía a comer a su casa... ...ah, ¿sí? ...ya que te la curra tú... ...que es menos que sea tú el primero que lo pruebes, ¿no? ...claro... ...pero ya que te he visto yo... ...que es menos que sea yo el segundo, ¿no? ...también... ...m, tengo que comer tanto... ...¿qué tal? ...pues está muy bueno... ...están muy buenos, ¿eh? ...no pica tanto... ...enhorabuena, tío... ...pues escúchame... ...sigue cocinando... ...sigue disfrutando de la cocina... ...y lo más importante... ...hace disfrutar los demás con ella... ...también... ...y vamos a probar otra vez... ...que hay mucha gente... ...y si no, no nos da para otra vez... ¡Venga! ¡A la tarde!